La comunidad Doble Ciudadanía, basada en las enseñanzas establecidas en la Biblia, llevó a cabo una serie de actividades en la ciudad de Guatemala, dentro de ellos varios seminarios los cuales están dirigidos al fortalecimiento de la cultura de integridad. El objetivo de las actividades programadas por Doble Ciudadanía como parte del proyecto Cultura de Integridad desde la perspectiva bíblica es fortalecer la cultura de integridad basada en la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Uno de los conferencistas explicó que, en los momentos actuales en el mundo y en Guatemala, se ve la necesidad urgente de retomar las enseñanzas bíblicas que conduzcan al hombre a vivir de forma decente, como un método para combatir la cultura de la corrupción, que es antigua como la vida misma. ¿Cómo podemos volvernos ante la corrupción, luchar contra la corrupción? Y yo le digo que si nos volvemos mayordomos, que rinden cuentas y seguimos estándares con transparencia, lo podemos hacer. ¿Y cómo la atacamos? Trayendo luz a la oscuridad. Porque la luz destruye a la oscuridad. Y lo hacemos como familia cuando nos responsabilizamos nosotros mismos, no al gobierno, no a los pastores, sino nosotros nos responsabilizamos por una cultura de integridad. La corrupción no es algo nuevo y ha estado presente en la Biblia, la cual recoge ejemplos de ello y condena dichas prácticas. El fraude, el robo, las extorsiones, entre otros tipos de corrupción, son delitos que se cometieron desde antes de la llegada de Cristo. Hay un versículo, hay mucho, pero elijo un versículo en Proverbios que dice que el rey que hace justicia le da estabilidad a la nación. El que exige sobornos la destruye. Y, en fin, podemos enumerar una serie de textos, experiencias. Les voy a dejar una que me parece que es muy, muy potente. Nosotros no estaríamos aquí si no fuera por el apóstol Pablo. Muchos somos protestantes, o sea, que le debemos eso a Lutero. Pero, cristianismo en general, si no fuera por el apóstol Pablo, no estaríamos acá. El apóstol Pablo estuvo preso. Ustedes saben. Preso injustamente. Él tuvo la oportunidad de salir de la cárcel, dos años antes, si le pagaba una coima al gobernador. No le pagó la coima. Ahora, ustedes imagínense si Pablo hubiera pagado la coima, ¿qué hubiera pasado con el testimonio de la iglesia en ese momento? Yo les puedo asegurar que acá no íbamos a estar hoy. Porque eso hubiera sido el fin de la iglesia. O sea, hubiera destruido el testimonio y la credibilidad de la iglesia. La Asociación de Cultura y de Integridad hace un llamado a los cristianos latinoamericanos a tomar conciencia y enfrentar el flagelo de la corrupción. Los seres humanos no se deben prestar a mentiras y actos contra de la ley, que están en contra de la voluntad de Dios. Hablando de corrupción, sí. Porque en definitiva estamos hablando de algo que hace a la relación humana. Creo que en la medida que participamos, promovemos, somos indiferentes a la corrupción, le estamos restando dignidad al prójimo. Ustedes saben que la corrupción es una de las causas mayores de pobreza. Y pobreza en un sentido amplio, ¿no? A raíz de la corrupción, Guatemala está perdiendo jóvenes, está perdiendo el futuro, se van. Y tenés todo un segmento de la población que no tiene calidad de vida. O sea, estamos hablando de calidad de vida. Así que en ese sentido yo creo que la corrupción es devastadora y obviamente afecta la esencia del ser humano y la vida del ser humano en sociedad. ¿Y cómo lo hacemos como familia? Cuando nos responsabilizamos nosotros mismos, no al gobierno, no a los pastores, sino nosotros nos responsabilizamos por una cultura de integridad. Y aquellos que se han mantenido firmes están teniendo dificultades e incluso los están persiguiendo. Algunos servicios ya no se les ofrecen a estas personas. Y la existencia de ellos mismos es una amenaza. Y Jesús nos dijo que esto iba a pasar. Y tenemos que utilizar esta oportunidad para empezar a seguir estándares. Y lo que me emociona muchísimo es el lanzamiento de Confiable aquí en Guatemala. El significado de doble ciudadanía se basa en el ejemplo de Jesús, ya que el cristiano debería entender que es un ciudadano de dos mundos, simbólicamente, con un pie en la calle y el otro en el cielo. La calle, por supuesto, es la esfera social, económica y política, y el cielo es el reino de Dios en la tierra, por lo que resaltan que Jesús es la mejor ilustración porque asumió ambas actitudes. Honró al padre al mismo tiempo que sirvió a los demás en sus carencias y angustias.